Magallanes tendrá grandes proyectos de hidrógeno verde La Ceremi de Energía de Magallanes, María Luisa Ojeda, recordó que cinco de las siete comunas que están desarrollando sus estrategias energéticas locales son San Gregorio, Laguna Blanca, Río Verde, Porvenir y Primavera, quienes albergarían proyectos de hidrógeno verde y sus derivados. El gobierno está impulsando un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, lo cual implica equilibrar el despliegue de industrias como la del hidrógeno verde con el necesario resguardo medioambiental de los territorios, en especial cuando existen zonas aledañas de alto interés para la protección de la biodiversidad", señaló. La titular regional del ramo valoró además la participación de las autoridades locales, tales como los alcaldes y concejales. También resaltó la presencia de representantes de empresas del sector energético. Por su parte, la alcaldesa de Torres del Paine, Anaí Cárdenas, evaluó positivamente los encuentros y aseguró que, «Es muy relevante que la comunidad se involucre en las acciones que estamos realizando, sobre todo en la parte energética de nuestra comuna y cómo la queremos a futuro. Y que mejor que los vecinos y las autoridades pertinentes puedan trabajar para diseñar este instrumento de planificación. Hoy siento que gracias a esto hemos avanzado para enfrentar los próximos talleres con una visión un poco más acabada sobre nuestros objetivos energéticos», señaló la alcaldesa.